¿Alguna vez te has sentido ignorado? Y eso te ha hecho sentir mal, ¿sí? Bueno, eso se llama resentimiento. Sí, resentimiento. Te invitamos a nuestro próximo programa en Conversaciones que Transforma con Nina y Malu a nuestro programa Resentimiento. Eso es lo que yo siento por Nina porque no me ha acompañado los últimos dos programas. Estoy resentida. Mi corazón, este mi corazón, está resentido. Este es mi corazón.